Adriel Carlos Pacaya Buenas tardes, mi nombre es Adriel Carlos Pacaya. Tengo 47 años, soy de acá, del distrito de Fernando Lórez, capital Tanishet. En donde vengo trabajando en el programa PAPEC, en la carretera Yabarín Mirí, en el kilómetro 6. Bueno, yo antes de ingresar al programa PAPEC, me dedicaba al comercio, en el mercado, vendiendo abarrotes. Y sigo en esa línea para poder nosotros también contribuir ya con los amigos, dando de repente algún empleo aquí en la siembra de este cacao, que va a beneficiar a mi familia. Bueno, mi expectativa es mejorar, quizás en la vida de mis hijos, de mi familia, ya económicamente, de repente ya más para poder yo llevar a mi hijo a una universidad. Yo lo que más antes no podía o no tenía eso para más salir adelante mediante el estudio. Bueno, el ingreso o la vida típica de las familias, más que todo es sembrar yuca, plátano, para el sustento diario. La pesca, nada más se da para que lleve un bocado a su familia diariamente. No es de repente para que pueda mantener más a su familia o llevar a otra parte, a otra ciudad, a querer de repente ser un profesional. Tienen los deseos, pero no tienen como. Pero con este programa sí se puede y de esa manera estoy yo también cultivando esto. ¿Pero duras? Bueno, anteriormente sí estaba, pero no había ese asesoramiento técnico más cerca al prestatario. ¿No? Y de esa manera muchos fracasaron, muchos fracasaron y quedaron con deudas. Bueno, estaba el banco, agrobanco, ¿no? Muchos, como vuelvo a repetir, no hay ese asesoramiento técnico. Les dan el crédito y la gente invierte o de repente en otras cosas y no llega a devolver la plata. Pero aquí yo estoy consciente o ya sé que los técnicos, los ingenieros están asesorándonos y no vamos a invertir para perder, sino para ganar. Bueno, la empresa está de mucho en todos los aspectos, ya sea en el mercado, consumiendo pescado, carne del monte y también en los hoteles, hospedajes. Hay también ingresos. Y por qué no decir también, sin augurar a los jóvenes, hasta los bares se benefician de una y otra forma. Y eso es, nos da mucho gusto que cada fin de mes tenemos más venta en el mercado, hay más ingresos, los mismos motocarristas que entran a traerlos, se hacen sus 30 soles, 20 soles en una carrera. Que aquí en el mismo distrito no había eso. Bueno, con respecto a esos bosques, yo un poco desconozco, pero más allá, cerca no eran bosques primarios. Más cerca, como decían, al fondo del kilómetro 8, del kilómetro 10, ¿no? Y desconozco más al fondo, que sean bosques primarios o ya han sido trabajados. Pero la cala del árbol maderable, sí, la han hecho mucho más antes la gente de la zona mismo. Y también entraron comerciantes que compran maderas, sacaron también así con tractores y ya árboles maderables muy pocos. Bueno, el programa está cambiando a la comunidad que está beneficiándose. Pero con este programa, este programa, ya van a quedar los plantones de cajao. Y ya no va a ser para un año, dos años, 25 a 30 años, que ya nosotros vamos así manteniéndole, no más allá, ya no sembrándose, sino manteniendo. Las ONGs ya vienen criticando mucho, ¿no? Vienen criticando mucho, viendo el desbosque o la tala de los árboles. Yo digo, nosotros nos ha llegado la oportunidad para nosotros también tener, de repente, desarrollarnos más aquí en el capital del distrito. Y que nos dejen dar, nos den la oportunidad que muchos jóvenes, muchos señores trabajen en ese, en este proyecto del cacao. Que sigan, este, invirtiendo de repente, este, el cacao del Perú, Norte Sac. Que sigan, que sigan, que no se dejen. De varios pobladores de aquí del distrito, de varias madres, amas de casa, jóvenes, señores que tienen sus hijos y que están trabajando aquí en esta empresa. Quisiera decirles a los inversionistas que sigan, que sigan adelante. No, no desmayen y que este, este pueblo le va a respaldar. Le va a respaldar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de este pueblo está trabajando ahí y tienen para que su sustento día a día de su familia. Gracias. 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 Gracias.